Después tenemos una questioncita por ahí, sobre el sin tu amor, para todos los enamorados, en la isla del mar, que les compadre ando. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. Y yo siempre sueño con tu amor, ay, 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 no sé qué hacer, y espero y sueñes tú también. Yo te amaré donde tú estés, no puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti, mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. Y yo siempre sueño con tu amor, ay, 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 no sé qué hacer, y espero y sueñes tú también. Yo te amaré donde tú estés, no puedo vivir más sin ti, no puedo estar más sin ti, mi amor, Yo nunca te olvidaré, nunca lo haré.